¡Hola, hola! El día de hoy te voy a enseñar a hacer un flipbook que quepa en un sobre, para que lo puedas mandar como si fuera una carta. Y mientras lo hago, bueno, pues te voy contando algunas de mis motivaciones para hacerlo. Entonces, lo primero que necesitas va a ser un sobre de estos que mide 9,5 x 4 pulgadas y que es el que se usa para los documentos tamaño oficio. Y luego vamos a necesitar una pieza de cartón que mida 9 pulgadas por 3,5 de alto. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a marcar a 3 pulgadas y a 6. Y una vez que ya lo tenga marcado, entonces lo voy a doblar para asegurarme que la marca esté bien, aunque yo lo voy a mandar desdoblado. Este tipo de flipbook te puede también ayudar si vas a ir a un evento y quieres llevar regalitos. Es ideal porque lo puedes decorar un poquito más y lo puedes entregar a mano y, bueno, es súper útil, ¿no? Para hacerlo en forma de tag, yo voy a usar esta herramienta porque la tengo aquí y esta herramienta te hace dos esquinas, una pequeña y una grande. Yo lo voy a usar por la grande, pero esta herramienta no es necesaria en lo absoluto. Lo puedes hacer con tus tijeras. La idea es que al final se vea como que son unas tags unidas. Por supuesto que si tú lo quieres entregar a mano, pues lo puedes hacer mucho más grande, ¿eh? Yo la verdad es que estoy haciendo ese tamaño porque necesito que esté en sobre. Y también corté unos papelitos. Estos papelitos son unos papeles digitales de la colección más reciente que tengo. Entonces cogí tres hojitas, las imprimí en papel copia y luego los corté al tamaño deseado. Si tú tienes sobras, puedes usar sobritas de varias colecciones. Y yo lo voy a pegar con el tape runner. A mí me gusta mucho cuando estoy usando papel copia y lo voy a pegar sobre cartulina, usar este tipo de pegamento en seco para que me quede más prolijo y más bonito. Hay veces que el pegamento líquido te deja burbujas y no se ve tan bonito. Y el pegamento de la cinta de doble cara, pues como yo vivo en un lugar tan húmedo, no me funciona porque se despega. Entonces mira, yo voy a poner los papelitos, los voy a ir acomodando como a mí me gusten. Y tú vas a hacer lo mismo. Vas a ir escogiendo la combinación que más te guste para ir adornando. Si tú usarás una hoja con diseño doble cara, pues te evitarías este paso. Pero si vas a necesitar una pieza de papel extra, porque ahora lo que vamos a hacer, una vez que veamos que está bien dobladito y todo, es que vamos a poner el cierre. Yo lo quiero cerrar con un listón. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi listón, que aquí lo tengo. Y voy a cortar un pedazo que sea suficiente para que mi amiga, cuando lo reciba, lo pueda cerrar y le pueda hacer un muñito con facilidad. Entonces aquí lo mido, lo mido muy bien, le dejo suficiente espacio. Es mejor que sobre a que falte, acuérdate siempre de eso. Y le voy a retocar las puntitas de cualquier manera. Cuando tú cortas un listón, acuérdate de darle un acabado bonito. Yo le pongo este barniz de uñas, pero tú le puedes también poner un poquito de pegamento para que no se deshilache el listón. Y luego voy a usar mi tablero para medir la mitad y aquí le voy a poner un poquito de este tape runner. Como te digo, a mí me encanta y me gusta mucho para pegar listones y para pegar encajes. Es en lo que yo creo que lo uso mucho más. Porque me da chance de que si me equivoco puedo corregir y que quedan bien pegaditos y no se quedan manchados los listones. Porque a veces cuando pegas listón sí se mancha con el pegamento líquido. Entonces aquí trato de que me quede lo más centrado posible. Confirmo. Y mira, como no me quedó exactamente como yo quería, este pegamento me da la oportunidad de poder arreglar y que me quede justo como yo quiera. Te digo, si tú estuvieras usando un papel decorado por ambos lados, entonces solo necesitarías una partecita para cubrir el listón. Y eso es en caso de que tú quieras ponerle un listón para cerrarlo. Le podrías también poner unos imanes. Nada más que acuérdate que si pones imanes los tienes que poner antes de pegar el papel decorado. Entonces mira, en lo que pongo el papel te voy a contar. Hay muchas personas que me piden hacer intercambios, pero por alguna razón mandar a ciertos países es sumamente difícil por aquí. No sé si es mi ciudad, no sé si la oficina de correos que está cerca de mi casa, pero mandar a México es realmente muy muy difícil. Y esta tarjeta la quiero mandar justamente a México. No sé, no sé porque a veces los paquetes no llegan. A veces yo los he mandado con el papelito de la aduana y me regresan el paquete diciendo que como no es una carta no lo puedo mandar. O sea, es muy complicado, la verdad. Y cuando tú llenas ese papelito de aduana te sube como tres o cuatro veces el valor del sobre. Entonces bueno, he tratado de hacer este tipo de trampita y la verdad me ha funcionado. Trampita porque no lleno el papel de migración y no me pone en trabas para mandarlo porque aparentemente pues es una carta. Entonces bueno, una vez que ya tienes pegados todos los paneles, entonces ahora les vamos a hacer unos pequeños bolsillos. Los podrías hacer directamente sin hacer pestañitas, pero si eres mi seguidor desde antes sabrás que a mí me gusta hacer pestañitas para que no se maltraten las cosas y quepan perfecto. Entonces para eso yo voy a necesitar cuatro piezas de pulgada y medio por cuatro pulgadas y les voy a hacer una marquita a cuatro octavos de pulgada de cada lado y en la parte larga le voy a poner media pulgada. Si tú estás usando retacitos de cartulina que te quedaron, pues no te preocupes, los adaptas y puedes hacer la pestañita para pegarlo a la base de un cuarto de pulgadas porque finalmente es un flipbook muy chiquito. Pero cuando lo reciba la persona a la que se lo mandes, pues ella va a poder decorarlo como quiera y le va a poder poner fotos pequeñitas. Mira aquí me equivoqué un poco a la hora de marcar. Si haces estas marcas con una plegadera de teflón es muy fácil que se borre aunque sea parcialmente la marca. Mira, ahí te enseño. ¿Ves? Se nota poquito. Si le das más, pues seguramente lo puedes borrar mucho más, ¿no? Entonces bueno, mientras hago estas marquitas, te quiero decir que a este tipo de flipbooks, tú le puedes poner un pequeño acetato y ponerle muestras de washi tape, le puedes mandar stickers, puedes mandar listón, siempre y cuando sea delgadito, piezas troqueladas, que es lo que yo voy a mandar. E incluso, bueno, pues le puedes poner una fotito. Ahora, si tú lo vas a dar a mano, pues lo puedes hacer para llevar un poquito de cosas que tengan un poquito más de volumen, como son regalar unas perlitas, regalar lentejuelas, que eso siempre nos sirve a todas las carateras y nos encanta. El problema es que no puedes mandar estas cosas por correo porque las cartas pasan por una máquina que es como unos rodillos de lavadora antigua. Y si ven que tienes algo muy voluptuoso, se rompe la carta y ya no la mandan. Entonces el chiste es que lo hagamos lo más planito que se pueda. Y bueno, por eso quiero compartir contigo este truco para que tú lo puedas adaptar a tus necesidades. Y como te digo, puede ser que lo uses para mandar algo por correo o que te sirva para algún intercambio de regalitos cuando vamos a las crocs. Y te voy a decir, la idea de hacerlo es que justo acabo de llegar de México, estuve en dos eventos scraperos y sí me di cuenta que todos necesitamos ideas para hacer regalitos. Ahora, a mí me gusta marcar con la plegadera para que quede bien prolijo el doblez y se vea más bonito. Si tú no estás haciendo las marcas con plegadera, lo puedes hacer con las hojas. Mira, yo esto generalmente también lo pego con el tape runner, pero me estoy dando cuenta que está a punto de acabarse y como siempre, pues no tengo el otro nuevo aquí en la mesa. Entonces voy a aprovechar que tengo el taqui glue, pero lo puedes pegar con cualquiera. En este caso no me molesta tanto usar el taqui porque estoy pegando cartulina con cartulina. Pero el papel que vaya encima y que decore va a ser... voy a tener que usar el tape runner porque te digo, el pegamento líquido a veces te hace bolas, ¿no? Y aquí me estoy fijando cuál va a ser mi portada y cuál va a ser mi contraportada para ahí no ponerle bolsillo. Claro, yo estoy poniendo cuatro, pero tú puedes poner los que tú quieras e incluso los puedes hacer en vez de manera horizontal. Lo puedes hacer vertical en caso que le quieras meter, no sé, una notita, ¿no? Ahora, a lo mejor tú en este momento no necesitas hacer un... un flipbook o no necesitas mandar una tarjeta, pero te gustaría hacer un mini álbum para traerlo en la bolsa. Creo que muchas veces nos pasa que tenemos un montón de fotos en el celular y que nunca las imprimimos. Y cuando vamos a ver a las amigas y queremos enseñarles a los hijos o a las mascotas o algo, pues resulta que no las tenemos a la mano. Esta también puede ser una idea genial para que tengas esas fotos favoritas y las tengas a la mano y las imprimas y no las dejas en tu celular. Mira, aquí voy a pegar en estos dos. Por supuesto que si lo haces como mini álbum, pues no tienes que ponerle los bolsillitos, ¿no? Y si a lo mejor estás pasando por un momento en que necesitas, no sé, un poquito de apoyo, que te sientes triste, pues también puedes ponerte unas frasecillas motivacionales que cuando te sientas mal, saques tu flipbook de la bolsa, las leas y te ayuden un poquito a sentirte mejor. Mira, yo sé que tutoriales de estos hay un montón, pero lo que me motivó a mí para hacer este pequeño tutorial es que me encontré entre cosas que tenía de mi abuelita. Algo muy parecido así, pero está como en piel y ahí tiene metidas, o más bien pegadas con hilo, unas medallitas y unas estampitas. Le voy a tomar una foto, yo creo, que lo voy a compartir en Instagram para que veas ese, pues, ese recuerdo que tengo de mi abuelita y que en parte me inspiró a hacer este flipbook. Y que yo creo que muchas abuelitas tenían eso, porque antes cargaban así fotitos, escapularios u oraciones en sus bolsas y que se me hace que es una idea bonita para traer esas cosas que son importantes para uno, ¿no? No solo es el que tú hagas algo para regalarlo a tus amigas, también lo puedes hacer para ti. Y mira, para adornar estos bolsillitos, lo que estoy haciendo es pegarles un pedacito del papel que use para la parte de abajo. Por supuesto tú puedes usar papeles contrastantes. Aquí, como ves, estoy viendo cuál es el que combina con cuál, porque, pues, si tienes un diseño, es bonito que el diseño concuerde con lo de arriba, aunque no es indispensable. Si no tienes suficiente del papel de abajo, pues, siempre puedes combinar, ¿no? Entonces, bueno, y mira, si tú eres nuevo en mi canal, pues, qué bueno que andas por aquí. Si te gusta este video, te pido que le des like. Si no te has suscrito, en la parte de abajo hay un botoncito en el que te puedes inscribir. Y de paso le puedes dar clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos. Lo mismo, si te gusta mucho y crees que alguien le puede dar la idea, pues, te pido que lo compartas. Para ver, pues, mira, aquí sigo checando para ver cómo pego este papelito. Y hay veces que aunque no lo creas algo tan fácil, te cuesta trabajo decidirte porque quieres que quede exactito. Como te digo, entre mejor empalme el diseño, pues, se va a ver más bonito. Y bueno, aquí creo que ya quedó. A mí la verdad me parece que estos colores están súper lindos. Me encanta la combinación del gris con el rosa. Y también es un poquito atemporal porque, pues, yo lo estoy haciendo ahorita que es pleno verano, ¿verdad? Pero no sé cuánto tarde en llegar mi cartita. Entonces, lo estoy haciendo atemporal. Pero tú también puedes usar algún papel especial. Como te digo, si vas a ir a una crop, pues, del tema de la crop, o lo puedes hacer para Halloween, para Navidad. La verdad es que es de esas cosas pequeñitas, pero que te dan mucho juego. Y mira, también le podrías poner otro tipo de adornos como un encaje. O, por ejemplo, yo aquí tengo esta pieza que es de papel y es recortado con una troqueladora. Mira, también se vería bonito. Pero ya no se lo voy a poner porque yo lo que quiero es que esté súper plano. O sea, lo más plano posible. Ese es el reto. Te digo, si tú lo vas a entregar a mano, eso no importa. Incluso si lo vas a entregar a mano, perdón, y sabes que vas a poner algo que está gordito, le podrías hacer unas pequeñas divisiones entre cada una de las tags de un cuarto de pulgada para que le des espacio. Pero este no las puede llevar. Bueno, entonces, ahora te voy a decir qué es lo que yo le voy a poner. Mira, yo ahora que estuve en México compré varios troqueles. Los que voy a usar para este pequeño proyecto son todos de Lora by Lora. Este es una placa que te hace perforaciones como si fuera embossing. Está padrísimo. Y bueno, yo lo que hice fue que lo hice en sobrecitos de otro troquel de ella, de los últimos que saco. Entonces, bueno, aquí lo voy a pegar. No lo había pegado bien. Y me parece que así se había encantado el sobrecito. Pero también hice sobrecitos con otros pedacitos de papel. Así queda el sobre cuando tú lo suajas. Ya trae las marcas para que tú ya nada más dobles y pegues. Me parece que estos sobrecitos están bien chiquitos, pero están perfectos para este flipbook. Entonces, yo le voy a poner los sobrecitos rellenos de otras cosas. O sea, en cada sobrecito voy a ponerle algo. Cuando lo reciba mi amiga, pues va a poder usar lo que lleve adentro. Que pueden ser, te digo, troquelados, este, washi, lo que tú quieras. Y ella va a poder usar también los sobrecitos para alguno de sus, este, de sus proyectos. Mira, en este sobrecito ya hice otra de las etiquetitas. No he terminado con todo y no quiero enseñar todo lo que va a ir en el paquete para que sea una sorpresa para mi amiga porque seguramente va a ver el video. Pero ella después va a poder sacar estas mini tags. Esta es una tag que tiene un pasalistón, por ejemplo, para hacer un cierre. Son unos suajes muy pequeñitos. Y entonces le van a poder a ella servir para decorar este mini flipbook cuando lo haga mini álbum o lo van, le van a poder servir para otros, este, proyectos, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda, ya vamos a terminar, es decorar la portada. Vuelvo a repetirte, necesitamos que sea súper plana, que no lleve nada pesado, no le pongas perlitas, no le pongas, este, gemas. Hazlo lo más plano que se pueda. Mira, aquí te voy a enseñar otro que hice. Lo único que hice fue ponerle una de las etiquetas de otro de los troqueles que está aquí. Le puse unas de las florecitas, más bien de las hojitas de un suaje de hojas que tiene ella, que lo recorté para que fuera más a mi tamaño. Acuérdate, tú puedes, este, cortar los suajes para que se acomoden a tu proyecto. Este es otro de los suajes que sacó de circulitos, que también me gustó un montón. Entonces, yo le voy a poner una portada un poquito diferente, y voy a usar este, este suajecito. Si te estás preguntando de qué marca es cada cosa, te digo, los papeles que estoy usando son de mi colección, que se llama Primavera Xavi. El listón que yo uso se llama Sin Binding. Y los troqueles, todos estos son de Laura Bailora. Y no, no me está, este, promocionando nada. Todos los compré. Pero, a mí sí me gusta decirles de dónde son las cosas, por si luego se les antoja a ustedes, pues ya los busca, ¿no? Porque sí me ha pasado a veces que ves algo padrísimo, y no te dicen de dónde lo sacaron y te quedas con la duda. Y si tú no los encuentras, pues te da más, este, corají, ¿no? Entonces, bueno, mira, tengo uno de los troqueles, es de puras hojitas, entonces veo que este lo puedo recortar. Este también. Y ese que es de las hojitas que usé en la otra y que también le podría cortar un pedacito. Pero creo que me están gustando más estos que son así como una hierbita solitaria. Sí, este lo voy a cortar. Entonces, lo voy a cortar un pedacito. De todas maneras, casi siempre te surgen los otros pedacitos que vas cortando, ¿eh? Entonces, lo voy a pegar. Y... Mira, lo podría pegar con el... con la... con el tape runner, pero le voy a poner mejor un poquitito de este taqui. Pero cuando quieras pegar algo así que es, eh... jaladito, lo mejor que puedes hacer es pegar tu pieza a una post-it y ahí ponerle el taqui y te quedaría perfecto. Y ahora voy a usar otra de las etiquetitas. Mira, por ejemplo, si lo vas a dar a mano podrías usar esta rosita que está en relieve. O cualquier rosita que está en relieve. Eh... Así es que tú no te limites. Si lo vas a dar a mano le puedes poner muchísimo más cosas. Y ahora sí, en la parte de abajo le voy a poner una etiquetita. Esta etiquetita fue la misma que usé en la portada del otro. Y yo lo que hice fue no pegarle todos los lados. Le dejé, eh... un espacio. Mira, aquí, para que si ella luego le quiere poner un título, ella le pueda meter un papelito y le ponga, eh... lo que le quiera poner ahí, ¿no? Entonces ya le voy a pegar con un poquito de taqui, porque esa también es una pieza que corté en opalina. Opalina que después, eh... imprimí con mis colecciones. Y... si tuvieras de esas mini-brats, le puedes poner unas mini-brats. Pero, eh... yo lo que tengo que me parece que son encantadores y que además tengo muchos colores, es, eh... los Diamond Dots. También, a mí no me da nada Diamond Dots. Los he comprado y me encantan y por eso te los recomiendo, porque quedan súper lindos. Y mira, no me traje la herramienta para ponerlos, pero si tú presionas fuerte con tu dedo, eh... lo puedes sacar de la cajita. Y si el Diamond Dots coopera, lo vas a poder pegar en esos orificios. Como te digo, estos truqueles son tan chiquitos, queda súper exacto el Diamond Dots ahí. Y bueno, ahí sí, si no tienes Diamond Dots, le puedes poner una mini-perla o un, este... o una mini-gemita, pero muy chiquita, porque como te digo, para que cuando lo envíes no tengas ningún problema, si no quieres hacer los, eh... bolsillos, también puedes pegar las cosas y de plano, pégalas directo con washi tape, para que no se muevan y entonces te resulta más fácil, eh... que pase tu carta. Entonces, mira, yo aquí, para que tú veas, le estoy poniendo los sobrecitos. Y luego ya nada más para, eh... poderlo mandar, yo te recomiendo que tomes una hoja de papel y lo forres, para que parezca una carta. Pero bueno, no me traje una hoja de papel, entonces nada más te voy a enseñar que tú lo vas a poder mandar así, en plano, abierto completamente, le pones por enfrente los listoncitos, para que no se lastimen. No le vayas a poner listón que tenga, eh... alambre. Y mira, ahí más o menos, lo metí, ya. Ahí ya lo mandas por correo y va a pasar perfecto por la máquina que te comentó que checa todas las cartas y lo más seguro es que sí llegue a su destino. Bueno, y ya cuando tu amiga lo reciba, pues ya ella va a poder sacar los adornos y va a poder cerrarlo y hacerle un moñito y traerlo con ella todo el tiempo. Bueno, espero que te haya gustado la idea, que te sirva, eh... Y bueno, si haces alguno y me puedes etiquetar, me encantará ver cuáles son sus interpretaciones. Así es que por ahora, nos vemos pronto, cuídate mucho y síguete divirtiendo creando. Espero que te haya gustado esta idea. Bye, bye. Gracias.